A lo mejor él la tiene ahí, ¿sí viste todo lo que tenía ahí? Tenía chingos de las ojo, de las ojo, de las ojo, desde que se mete con el cabeza de pañal al contenedor se le pegó, güey. De las ojo, de las ojo. Ay, qué asco, güey, neta, güey, puto juego, lo voy a intentar chingar si me da el pinche modem. No creo, tan pula. Al modem. Yo te adivino tu tatuaje, güey. Aquí están, güey. Sí, ándale. Ándale, tú sí sabes. ¡Ah, la verga! Mames, casi me lo aplican. Y el paquín se trataría 4T. Ándale. No, la vez que tú sabes, me chupé uno en... En TikTok de Demon Slayer, güey, no voy a intentar agarrar. Ahorita te lo paso. Creo que se lo tengo guardado. Dame mis nifer, por favor. Gracias, agradezco tu cooperación. Te lo agradezco que bien actúas. Eso no me cabe duda. Es una casa así normal, güey. Es una casa de videojuegos, literal. Qué pedo, güey, escuchándote el vato ahorita, güey, cuando suba el video. Pero el chile tenía cosas chidillas, güey. No, yo lo sé. El Mariana, su primer video, güey. Ahí va. No mames, el Mariana tiene videos de Roblox, güey. No, no, no. Así bien piterototes, güey. Bueno, no, la verdad, bueno, sí están piteros, pero... Sí, caía bien. Le caía bien a la gente, güey. Aquí nadie va a decirte nada, güey. Solo los desagarpa, güey. Iba a decir, ay, güey, estoy cultivando, cállate. Ay, güey, ¿cómo van a decir que se están cultivando, pendejo? Bueno, pasas los desagarpa. ¡Ah, hijo de puta, güey! ¿Cómo que te libraste, perro? Qué pedo, pinche guión, güey. ¿Cómo que te libraste? Hijo de puta. ¿Otro 18? No mames, me quedé sin balas. Vente, vente, asómate. Ay, lo que está con un sniper. Ah, pero eso... Asómate, coño, asómate. Asómate, cuñón. Asómate, coñón. Perro, tú me ganaste por la pinche puerta. Asómate, p***o. Asómate, hijo de tu puta madre. ¿Qué, güey? ¿Cómo me llevo el chorizo, güey? ¿Cómo no? Va acá abajo. P***o pendejo. ¡Hasta madre, qué mamadas! Traigo la silenciada. Hijo de rea. ¡Oh, mame, ya vi! ¡Oh, mame! Aquí está un pinche bananín de mierda. Es un bot, güey. ¿Qué p***o va a ser bot, güey? El bananín, güey. El bananín, güey. Eso, qué p***o va a ser bot. ¿No es bot? No. A la p***o. Randal ya el paquín, güey. ¿Entas, güey? ¡No mames, güey! Muérete a la p***o, güey. Muérete tú también, Eric. ¿Ah, ya estás muerto? Pues como el hijo, güey. ¡No, me llamabaste, Eric! ¿Qué haces, güey? ¡Hola! No, ya estás muerto, güey. ¡No! ¿Para qué hiciste eso, güey? Tenías dos avesuales, güey. La verdad. ¡Mame! La c***aste, güey. Pues iba por Eric, güey. Iba por Eric, p***o. Y aparte ya me habían llegado. ¿No viste el escopetazo que me dieron? ¿Por qué ahí, güey? ¿Qué tienes que hacer ahí? Nada, güey. Estoy hasta los cojones. ¿Quién nos va a venir a cagar el basto? ¿Quién nos va a venir a cagar el basto? ¡Órale, p***o! Eh, Iron Tide. C***r, dame todo un... ¡Gira! ¡Te felicito que bien actúas! ¿Qué? Que p***o, güey. Que güey. ¡Oy, simón! Creo que es personal. ¿Personal 4? No, olvídalo. ¡Free fire! ¡Free fire! Ya le bajé 100. ¡Ah, la m***a! ¡No mames! Esto no son... ¿What? Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde están los c***os, güey? No mames, como re conchas. No mames, como re conchas, crees. ¿Te dice que no es un bot? No mames, güey. Está bien puteado, pinche checo. ¿Dónde andas? Mira, me están raptando. ¿Qué quieres, güey? Buena. ¡No! Güey, ¿cómo me contó el daño? Tira el pinche, chico, allá. A un pinche me abuso, güey. ¡No! ¡Llegó otro! ¿Queda el otro? ¿Queda el otro? ¿Queda el otro? ¿Queda uno? ¿Queda uno? Mátala, güey. Te lo voy a dejar para que no... ¡Chile! ¡No! ¡Me vas! ¡Ja, ja, ja! ¡Te cagas así! Estás bien pendejo, chico. Si no, lo mates al chile. No tengo pistola. No tengo... No tengo... Ya me cargué tres ahorita, güey. No puedo decir nada. Buena, perro. Ah, no. Fueron dos. ¿Qué te costaba? Te reventaron a ti, perro. No traía nada de cartuchos, el güey. Pues sí llegan puerco, güey, pero tú sabes que hay un límite, güey. Por ejemplo, a mí siempre me llegan puerco, güey. No, no me ves pinche de madera de mala gente, güey. Yo sé que hay un límite, tú sabes que la maña sí es. ¡No mames! ¡Qué pedo! Pensé que eran ustedes. Una puta... ¡Una ratota, güey! De coladera. No lo escuché, güey. Güey, güey, que pesaba pura... Creo que ya se está yendo de qué lado, güey. Es ese perro que me mató. No mames, Eric. Tráñale de carga. Es ese que era la otra. Bueno, aguas, aguas de afuera. ¡Chico! Con escalera, p***. ¡No! ¡Mens, Messi! ¡Encara, 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 Messi! ¡Pum! ¡Vale! Ah, estoy teniendo lag. ¡Ay, ajá! Pero el otro, era el otro. Encara, Messi. ¡Mens, Messi! ¡Mens, Messi! Arriba te llega uno, checo. Por tu derecha. ¡Estás bien p***. ¡Mens! No, no me pude trepar, güey. Hay que reclamar estas aguas. Y aparte... Escuché el p*** puyazote, güey. Neta, güey. ¿Qué, güey? Pues ya te tenía enfrente, güey. Sí, me la vas a cruzar, güey. Sí, me la vas a cruzar, güey. Más, no. ¡Pum! Así, bien culero, güey. Es más, ni sonó, p***. Por eso supe que era puya, güey. Estuvia a hacer un ruido específico, güey. Así, se estaba bien culero. Pero, goles golpe. Sí, pues sí, güey. Pero esos puyazos son los que me chingan los gobles, güey. Pero yo ya sé que te lo voy a pegar a las esquinas, güey. Cualquier esquina. Por ejemplo, a ese pinche. A ese, güey. A ver, güey, chingón. ¿Qué pedo, güey? Un güey bien bugueado, tote, güey. Senté. Güey. Bot. Bot, güey. Hijo de la b***. Ya lo había reventado, güey. Sí, se ve. Hoy lo, hoy lo. Órale, güey. 120, 120, 120, 120, 120. Güey, estos tienen un montón de... Oh, no, güey. Mira, güey. Mami. Como recoños crees, güey. Órale, güey. 180, 180, 180, 180. ¿Qué? Está detrás de la piedra. Está detrás de la piedra, el p***. Ya voy. Uy, pero pedo. Y se alcanzó a salvar ese p***, güey. Órale, güey. Muerte, muerte ese, muerte ese, muerte ese, muerte ese. No mames, ¿cómo no le p***? No mames, hijo de tu p***, madre. ¿Qué construyeron ahí? Está un toque, güey. Está un toque. Está un toque de aquí. ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! Me salió un blanco, güey. Le pegué 30 y algo, güey. Está uno reventado, güey. Está uno mu... ¡Ay, qué p***, güey! ¿Ya? ¿Ya están muertos todos? Ya. ¡Haya uno! ¡Ah, la mierda! Otro team, güey. ¿Otro team de dónde, güey? Otro team. Ya marqué, p***. ¿Qué clima de chorizo, p***? Ahora ya. Espérame, evidentemente voy a revivirlo. 6, 4, 3, 2, 1... ¡Oh, f***! ¡No veo a ese p***o en el game-game mierda! ¿La desintegra, verdad, para aquí? Sí, güey. ¡Pinche lobo c***o! Ya me voy. No, güey. Vámonos, vámonos. No lo voy a librar. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Te pegue! ¡No, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bendejo! ¡No! ¡Agua, agua, agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Bendejo! ¡Mamabba! ¡Ay! ¡Echame la mano! ¡Echame la mano! ¡Echame la mano! ¡Es tu p***a madre! ¡Orele, güey! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena! ¡E me lo voy a oír! ¡Ayyy! Por muy verguita venía el wey No me pedo Échate esa madre wey Vámonos wey, vámonos a ganar la altura Venía muy león el pinche Kakashi wey A la izquierda hay uno wey creo Viene uno por ahí Gíralo Como me co... Que lagazo wey Como mames cual lagazo wey Ah trae el pescado Un cacho perfecto wey Va subiendo wey Un beso desmadre aquí Un beso desmadre aquí El dar bydrive se quedó en la de esta madre A la izquierda ¡Suscríbete al canal!